¿Cómo fue? ¿Cuándo empezó? ¿Vos recibiste las dos dosis de la Sputnik? Sí, las dos dosis y todo lo que es importante que quede claro es que todo el procedimiento de vacunación siempre se consultó y estamos habilitados por la resolución del Ministerio de Salud del mes de diciembre del año 2020. Todo se hizo con una consulta previa, con un análisis previo y con un razonamiento lógico. En diciembre del 2020, el Ministerio de Salud de la Nación anunció la compra de 60 millones de vacunas, lo cual para la provincia de Salta correspondía que iban a llegar entre el mes de diciembre, enero y mediados de febrero a más tardar 1.800.000 vacunas. Esa realidad y ese anuncio y ese inicio del proceso de vacunación a nivel nacional nos permitía hacer una planificación, un razonamiento y toma de decisiones en el momento. Lo que nunca nos íbamos a imaginar es que la situación se iba a terminar complicando. Entre el 30 de diciembre, que es cuando Ginea anuncia, o 29 de diciembre, y un 15 de marzo, el 30 de diciembre a Argentina iban a llegar 60 millones de vacunas. A Salta iba a llegar 1.800.000. A un 15 de marzo, hemos terminado con 70.000 vacunas. La situación es muy distinta. El salteño tiene que tener confianza que la decisión se la tomó con uso de razón y la necesidad de tener un plan estratégico funcionando. Una cosa es verlo ahora, con 70.000 vacunas que costaron que vayan llegando al país y a la provincia, y otra era la toma de decisiones con 1.600.000 vacunas que se esperaban que lleguen.